Seguimos, seguimos compartiendo estos domingos distintos, domingos virtuales en la noche de Villadora. Y hoy alguien que ustedes pedían muchísimo, en un formato distinto, acústico, íntimo, en el escenario de Villadora, Chanchi y su banda. Bueno, antes de aquí nada, muy buen domingo para todos, la verdad que es un placer enorme estar aquí, en Villadora, noche de música, noche de colegas, día de colegas, mejor dicho. Y bueno, nosotros les vamos a regalar este acústico que hemos preparado exclusivamente para esta linda velada. Dice así. Cuántas noches de desvelos, ahora encontré la canción que hablé de ti. Y que puedo con palabras expresar, lo que siento por ti. Que te quiero, que te siento, que eres mi mejor momento, mi proyecto, mi futuro, el presente de mi amor. La doña eres tú, de mi corazón. Leña seca que me enciende cuando hacemos el amor. La doña eres tú, de mi corazón. Y me llenas los vacíos, y la dueña de mi risa, eres tú. La doña eres tú, de mi corazón. La doña eres tú, de mi corazón. Y me llenas los vacíos, y la dueña de mi risa, eres tú. Apaga la tele. Apaga la tele. Desde noche y estamos despiertos los dos en la cama. Y mirando una serie de amor, los dedos que se aman. Dice, apaga la tele. Y vuelve conmigo. La noche está fría. Y tu cuerpo te vio. Y es la hora de amarnos con todo. Segundo a segundo. Apaga la tele. Y abrázame fuerte. Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quieres. Esta noche me siento la amante más grande del mundo. ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo, pie a pie, hacemos el amor? ¿Qué te parece amor si hacemos eso que tanto nos gusta? ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo, pie a pie, hacemos el amor? Apasionada y desesperado yo, otra vez, que grande es este amor. A toda la gente de sus casas, mucho cariño, mucho amor, mucho chanchi, Samantha, rico gente. Está llorando a toda la peña de chanchi. Como algo para olvidarte, como algo para arrancarte de mi corazón. Enseñame, si fuiste tú, solo tú, y él me enseñó a amarte, como algo para olvidarte. Otra vez me quedo solo, si ves haciendo costumbre y de tanto pensarte. Me mata, como arrancar de mi piel, tus suaves caricias y de mis labios tus besos. Anoche te hice el amor y no te enteraste, anoche en mi soledad. Hoy te tuve, qué lindo sueño de amor, tenerte en mi cama. Pero qué triste es el alma sin ti. Qué lindo sueño de amor, tenerte en mi cama. Pero qué triste es el alma sin ti. Gracias por recibirme una vez más aquí en este hermoso lugar de Visadora. Estamos grabando en vivo. Estamos haciendo esta fusión musical a través de esta linda aplicación de género que es este acústico que hemos preparado para todos ustedes. A toda la producción de Visadora, mil gracias por esta linda oportunidad. Y a todos Santa Fe, como siempre, les decimos gracias por tanto y perdón por tan poco. Seguimos, maestro. Venga nomás. La sombra de mis demores, de mis errores, de mis fracasos. Tras las heridas del pasado, de los amores ya olvidados. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años. Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel de ese cañón. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Como la luma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, nacerte nuevo en ti. En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejaras y así poder vivir. El dulce amor que tú me das. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años. Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor. Volver a amar una vez más, nacerte nuevo en ti. En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejaras y así poder vivir. Volver a amar, sentir el dulce amor que tú me das. Soledad. Volver a amar. Toda la gente de Pisa y Constitución. A toda mi Argentina que vive arriba, vamos Vamos que todo se puede Eso mismo Tantas veces la hice mía, me hizo amor Fue solo para mí Se han llevado mis caricias Toda ilusión Mis ganas de vivir Fue en su cuerpo mi guarida Sonrisa mi alegría Su alma mi salvación Fue su entrega mi delirio Su vientre mi camino Su vientre mi adoración Tal vez la encuentre alguna vez Bajo el cielo y junto al mar Era una estrella que se fue Para no volver jamás No se tuve que perder Para así poder soñar En el pasado que la amé Y que nunca morirá Y que nunca morirá Y que nunca morirá Tu amor Y que nunca morirá Y que nunca morirá Por Rosario Por Rosario, por cariño Para Juancito Candia Nuestro locutor Tú estás mintiendo No te achicas Es algo que te funciona bien Yo a ti te pienso Tú no me extrañas Hay algo en ti de misterio Hoy es Que yo te espero Y tú te largas Cada que te des miedo, amor Siempre vas un poco más allá Y es que te mueves Yo no me siento Ni te retengo Te doy tu tiempo Yo soy cordial Tú te me escurres Te me inuyes Y te disuelves con facilidad Frente al espejo Yo me pregunto Que demonios es lo que querrán Y yo sé que todo Te da igual Eres imparable Te abrazo y tú a mí me arrabias Eres insaciable Y te deseo mala, mala Sé que me engañas De todos modos Y no te dejo por nada Y te quiero incluso un poco más Mujer engañera Mujer engañera Vas a llorar, vas a sufrir Que yo te espero Y tú te largas Tu boca no hay que lavarte Eres inflamable Me quemas y me pones agua Incontrolable Ese deseo mala, mala Eres indomable Tu boca no hay que lavarte Tomas manzanas Envenenadas Y no te puedo dejar Y no te puedo dejar Y te quiero incluso un poco más Mala Bueno, a los colegas también Cumbia Luna, creo que eran los chicos Un cariño gigante Les deseamos lo mejor también En este nuevo emprendimiento Que están ellos transitando En esto tan lindo que es la música A todo el público presente A todos los que están conectados A todos los que nos siguen A través de las páginas de aquí De Pisa Dora Y a todo Santa Fe Como siempre Les estamos muy agradecidos Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Algún saludito tú en especial tienes? Para El tema mala era para Evelyn, ¿sí? ¿Para Evelyn? Sí, sí, sí Ahí, listo Feliz Feliz ¿Cumpleaños era? No, no Era un saludo Un saludo porque Le encanta el tema ese Bueno, gracias Evelyn Entonces esa canción fue para vos También se lo vamos a dedicar A cada uno de los familiares De nuestros integrantes A la cual están mirando A través de la aplicación Seguimos, maestro Cuando quieran No más Venga, no más Dos encachaditos de recuerdo Con mucho respeto y cariño A los caballeros de la cumbia Detrás de tus apariencias Tú te escondes Detrás de falsas caricias Tú te escondes Dices que sabes amar A aquel hombre Pero no sabes que tú No le correspondes De tus disfraces Señora Sutil Y elegante Discutes tus loqueres Mujer En la calle Pero no sabes que yo Soy amigo De siempre Voy a ser sincero Que hoy es tu marido Mujer, mujer Mujer, mujer En la calle Entre su cuerpo Noche de día Y no sabes Mujer, mujer Hay un hombre Que te espera Lleno de amor Y de caricias Y serás Siempre dejando mi vida Por las calles Combinándose Olvidándose Olvidar los recuerdos Porque existen heridas Incurable En mi alma Dejo Que son tormentos De vida No puedo estar No puedo estar un momento Tranquilo Pero cuando me acuerdo De mi madre Tengo que resignarme Mi lamento A veces yo quisiera Hasta matarme Parecido Para que se terminen Mis tormentos Pero cuando me acuerdo De la letra De repente me busca El enemigo La letra A veces quiero matarme Acabar con mis tormentos A veces quiero matarme Acabar con mis tormentos ¡Ajá! ¡Lleva! ¡Rico! ¡No me traiciones! ¡No me traiciones! ¡No me traiciones! ¡No me traiciones! ¡Ya, ya, ya, ya! Y tus mentirosos No me miren Con mirada tierna Me enloquece Y ese tu mirar Se parece Al radiante sol Que amanece Miente, miente Tus ojitos Mira, mira Tan bonito Y mi corazón Se hace en pedacitos Y mi corazón Se hace en pedacitos Miente, miente A tus ojitos Mira, mira Tan bonito Y mi corazón Se hace en pedacitos Y mi corazón Se hace en pedacitos ¡Ándale! Bueno, confieso que si no me olvido En partes de algunas letras No sería yo Es algo que me tiene muy Pero muy acostumbrado Decir que tengo acá A mi compañero Que me grita No, así no es Así no es Como era Y yo que le dije Bueno Pero bueno Lo importante es pasarla bien Junto a los colegas Que han transitado En este hermoso escenario Aquí en Villadora Estamos a través de los canales Estamos a través de los canales De las redes sociales Con los camarógrafos Los operadores A la cual Están haciendo un trabajo Digno Y muy obviamente Profesional Seguimos A ver que tenemos por ahí Se lo vamos a dedicar Para Carolina Y para Juan Manuel De Villa Cañas Este Segmento de canciones Un sencillo Amor Oye ¿Sabes que se terminó? No sé si te das cuenta De la situación A nuestra relación Le está faltando algo Se está acabando poco a poco Nuestro amor Si estás en tu rutina El hacernos daño Los besos ya no tienen Un sabor de amor El hielo es más ardiente Que nuestras caricias Se está acabando poco a poco La pasión Y estamos enpeñados Y en causarle heridas Se ha vuelto una mentira Decir no se quiero Se nota la mirada Que nos falta fuego Y se volvió costumbre Compartir la cama No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma está vacía Y es igual contigo No entiendas emoción Cuando te beso Y yo siento frío No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Será mejor que terminemos Como amigos Aunque esté que me odies Y te odie Y te vea Y tú puedas Duerme Duerme Como tu enemigo No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Tu alma está vacía Y ella es igual contigo No entiendas emoción Cuando te beso Y yo siento frío No sé si te das cuenta Pero ya no hay nada Será mejor que terminemos Como amigos Aunque esté que me odies Y te vea Y tú puedas Duerme Como tu enemigo Que me has dejado En el pasado Y que de mí Te has olvidado Que son las cosas De la vida Dejarme así Con otra herida Que yo no soy Lo que has soñado Y que culpa me soy De mi pasado De mi pasado Soy yo El culpable soy yo Por dejar que el corazón Te amara tanto así Y dejar que aquellos besos Te hicieran tan feliz Mira como pagas Esta devoción Quienes integramos esto somos Leonardo Leonardo en el piano Leandro Para el vecino Señor Facundo En el bajo Detrás mío Lo tengo en el bongó El señor Pablito Moreira Los coros Néstor Álvarez Alias el Luis Miguel de Rosario Más atrás Más atrás A mi izquierda En las congas El amigo Ezequiel Congeló también El acordeón Amilcar Lobos Que te habla Daniel Chanchi Para todos ustedes Al amigo Fernando Para el vecino También un cariño gigante Gracias Por esta linda oportunidad De trabajar aquí Exclusivamente En Villadora Dime por qué no haces nada Para salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Tú por querer celarme Ya comienza la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo Quien hace tan error El que siempre se humilla El que pide el perdón Quien evita que acabe Cada vez su otro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu cruel vanidad El orgullo que mata Nuestra felicidad O no te es en la tierra O me vas a perder Pues antes de tu cambio Yo no lo voy a ceder Te quedas callada Hoy me vas a perder porquédate No, 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 no No, no No, 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 no Porque es ese yo Quien hace tan error El que siempre se humilla El que pide el perdón Quien evita que acabe Cada vez mi otro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Con lo que es en la tierra hoy me vas a perder Pues antes de tus caprichos yo no voy a ceder Te quedas callada, hoy me vas a perder Bueno, me voy a soltar un poquito más ¿Cómo estoy Fer? ¿Estoy lindo? ¿Estoy más joven hoy? ¡Gelty! Gracias Bueno a todos los colegas, a todos los chicos A Juanjo Piedra, buena también que estuvo pasando el día de hoy Que en este scenario A los chicos de la viola también que no recuerdo el nombre Bueno, ahora pásamelo, yo los voy a estar saludando Bueno, y a toda la gente que está aquí presenciando A Dios guiante a todos los colegas Les deseo el mayor de los éxitos como siempre En esta linda lucha que es la carrera musical Y estamos atravesando un momento muy difícil En todo el país, en todo el mundo Y esperamos que bueno, que de alguna manera, alguna forma Vamos a salir adelante y volver a trabajar Que es lo que más deseamos, inclusivamente los músicos ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo voy a lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Y yo despierto solo una vez más ¿Cómo voy a lograr verte de nuevo? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal, qué mal Esa fruta y triste historia Y se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque no puedo hablarte de lo que es así Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo voy a lograr, cómo voy a lograr de nuevo? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedir perdón Bueno, a todos mis compañeros colegas de aquí de Santa Fe le apoyo como siempre en esta lucha que estamos teniendo en todo este mal trance de hace 5 meses que estamos sin trabajar les dejamos un cariño y un abrazo gigante a todos y en general seguimos, maestros, ¿qué tienen? Leo No se escuchan nada Estamos llegando de poquito al final Busco tu mirada entre tantas miradas Que entre tanta gente estoy tan solo Mi vida se ha quedado en otra página Y el argumento eres tú, mi camino en tantos escenarios, donde mi elemento es verte a ti, soy de un hombre más tan solitario, pequeña ven, 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 vuelve a mí, tus porqués, tus porqués, los sabrás, los sabrás. Un dolor, un dolor natural, natural, simplemente mi vida yo no quiero que te vayas tú, simplemente no verte no me sienta bien, simplemente si un hombre cae en tu batalla, evidente no verte no me sienta bien. Música ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen? Música 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 Sin engaños, yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar. Un gran recuerdo será mi fracaso. Beso por beso, sueño por sueño, cariño puro fui. Y tú, mi traición, beso por beso, sueño por sueño, cariño puro fui. Y tú, mi traición. Amor, deja ya de quejarte. Pues vete a chichar a tomarte. Sí, claro que estoy llorando. ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir que te vas? Ay, destrozando mi vida, o que al irte me vayas, corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que yo te amo, con toda mi alma me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme, te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, no te hace locuro, mientras a pedirme perdón y lo dudo. Y bendigarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando venga llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar a otra parte. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande. A chillar a otra parte. Con esto sí nos vamos, dejamos un cariño inmenso a todos, gracias una vez más. A todos y a todas por estar ahí, por hacernos el aguante de alguna forma y darnos esta linda posibilidad. Vino tinto que aturdes mi pena, no me dejes tan solo esta noche. Acompáñame hasta que me duerma, que me importa si mañana muero. Vino tinto que alivia tristezas, no le digas a nadie que sufro esa pena por una traición. Y brillando de jorda tu copa, si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor. Vino tinto, cada mancha en el mantel es una pena, una mancha de una triste borrachera. Y quizás mañana al verla sufriré. Vino tinto, hoy lograste que el sueño me dominará. Es por eso me despido, hasta mañana, a la misma hora y con la misma pena. A la misma hora y con la misma pena. Gracias. 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 Gracias.